... Las abuelas, las tías nos decían mejor es prevenir que curar y tienen toda la razón del mundo. Las temperaturas ahora no están tan bajas pero cuando llegue la bronquiolitis parece que se va a venir brava. La gripe tiene una subsepa que también ha mutado con lo cual la vacuna que tenía una efectividad del 65% puede pasar a una efectividad del 35%. De todas maneras, estas son preguntas que les vamos a hacer a especialistas enseguida en vivo con Valeria San Pedro. Pero antes vamos a hablarte de la bronquiolitis. Porque dicen que se viene brava. De hecho el Garrahan se está preparando y mucho, y los hospitales con camas por esta situación. Porque creen que va a haber un cuello de botella en cuanto termine estos días tan inusuales. Abril fue como un verano. Tuvimos 37 de sensación térmica. Cuando esto se vaya las consecuencias van a venir. Entonces, para que no vengan bravísimas tenemos que prevenir. Hay que prevenir. ¿Qué es la bronquiolitis? Es una inflamación aguda de las vías aéreas inferiores. Los bronquiolos están inflamados no pueden trabajar como corresponde. Principalmente afecta a los más pequeños, son los más vulnerables, en especial a bebés menores de 6 meses. Ni que hablar si la mamá estuvo mal alimentada y si el bebé no está tomando la teta como corresponde o si también está mal alimentado. Hay dificultad para respirar. Si los bronquioles no trabajan normalmente, entonces hay dificultad para respirar. Hay agitación, fiebre, catarro nasal y conjuntivitis. Puede darse alguno de estos síntomas combinados o alternados. Si el bebé está decaído, ya es un síntoma. Ellos tienen que hacer lío. Rechaza el alimento. Si respira rápido, agitado, como no le alcanza el aire, o si se le notan las costillitas, porque está haciendo un esfuerzo para respirar. O si respira con silbido o ronquidos. Pero vamos a hablar con especialistas. Insistimos, el Gargan se está preparando. Queremos saber cómo se previene. Estamos con Valeria San Pedro en viva desde el Hospital Pediátrico. Valeria. Hola, buenos días. Si pudimos entrar, estamos desde la entrada principal al fondo del hospital donde se habilitó una sala especial, nuevísima, olor a nuevo, tiene acá en el Gargan. Y la vamos a recorrer y adentro nos esperan los especialistas que vos decías. Esta es la unidad de contención estacional. Y bien aclarabas, estamos a las puertas de un invierno que más tarde, más temprano, va a llegar. Y con el frío se espera un brote importante. Algunos hablan hasta de epidemia de enfermedades respiratorias. La cepa de la gripe que vos decías y también esta bronquiolitis. Y estamos aquí con el doctor Eduardo Pesquín. Gracias por recibirnos. Vamos a recorrer esta sala. Bueno. A ver, cuénteme primero de qué se trata. Esto hasta hace muy poquito tenía otro fin acá en el hospital. Sí. Esto hace 50 días atrás era archivo central, archivo de historias clínicas. Y por la previsión de la demanda estacional de infecciones respiratorias, programamos este lugar para poder internar los pacientes que están comprometidos con infecciones respiratorias. ¿Cuántas camas? En este lugar hay 38 nuevas camas para esta demanda estacional. Por eso se llama unidad de contención estacional para las infecciones respiratorias. ¿Puede ser tan así este año que se dé un brote inusual o más importante que en los últimos años? Se presume que este año va a ser con mayor incidencia. Lo mismo sucedió en el hemisferio norte, en Estados Unidos y en Europa. La incidencia de infecciones respiratorias aumentaron cuatro veces más de lo que ha sucedido previamente en cual eso requirió mayor internación y también aumentó la mortalidad frente a determinado tipo de pacientes. Antes de la inauguración de esta sala que empezará a funcionar a partir de las próximas horas y vamos a seguir recorriendo porque acá hay una parte pero allí hay también otro sector. La pregunta también es antes estaban los pacientes repartidos en la zona de pediatría incluso también los adultos que llegaban con algún tipo de problema ahora estamos apuntando a la bronquiolitis pero en un minuto vamos a estar hablando también de la gripe. Exactamente. Cuando hablamos infecciones respiratorias hablamos bronquiolitis y dentro de la bronquiolitis está el virus de la gripe. Anteriormente cuando no tendríamos esto no teníamos esto todos los pacientes que requerían internarse se internaban en el lado izquierdo donde está la emergencia y lo que cuando la demanda era suficiente o se excedía se internaban en los pasillos. Esto se reorganiza se redistribuye para evitar la internación en pasillos ya que normalmente en la etapa estacional tenemos 30 o 40 pacientes en el pasillo. Y además estamos viendo digo para mientras recorremos la sala que es por ejemplo esto tiene que ver con alguna asistencia que requieran eventualmente los pacientes. Sí, muchos de estas casi todos los pacientes que se internan acá se internan porque necesitan oxígeno. La infección respiratoria la problemática más importante en la internación es que le falta el oxígeno que está con hipoxemia entonces necesita el oxígeno por eso está el oxígeno si requiere aspirador se aspira las secreciones hay un saturómetro para ver la saturación de cada uno de estos pacientes. Y me interesa también hacer porque ustedes vean que son camitas chiquitas enseguida te das cuenta mira me voy a poner al lado como para que tomen también la dimensión o sea es una camita chiquita estamos en un sector sin dudas pediátrico pero además hay otro sector que son como las cunitas esto habla también de parte de este fenómeno y de lo que tiene que ver quiénes son los más afectados y por eso hablamos de los pacientes los bebés básicamente. En general la población más afectada son pacientes de menores de dos años y fundamentalmente menores de seis meses cuyo bronquíolo su vía aérea pequeña está más sensible frente a la inflamación de no poder responder bien y muchos requieren oxígeno por eso se internan y estas cunitas son para este tipo de pacientes. ¿Cuánto tiempo puede estar internado un paciente con estas características? Entiendo que depende del cuadro pero la pregunta apunta a las mamás ahora habiendo un sector habilitado acondicionado y demás la mamá no quiere despegarse de su hijo. La mamá siempre va a estar al lado del bebé las internaciones que programamos generalmente son internaciones breves porque son infecciones respiratorias que con dos, tres días de oxígeno generalmente resuelve. Los que tienen mayor complejidad irían a otra área de la emergencia que requiere más cuidados y requiere un soporte de mayor complejidad. A mí me interesaría aprovechar ahora la palabra de un especialista para volver sobre algo en un punto recurrente cuando hablamos de esta de otras infecciones también o de otros virus pero hablamos de la importancia de la vacunación y acá en los grupos de riesgo y vamos a incluir también a los adultos mayores o aquellos que tienen alguna alguna problemática de salud previa que también entran dentro de los grupos de riesgo que conviene vacunarse. Es una de las herramientas que tenemos para evitar infecciones respiratorias. Sabemos que la bronquiolitis el 50% es del virus inicial respiratorio eso no tiene vacunas pero para los otros virus y fundamentalmente para la influenza ahí tenemos vacunas. Entonces tenemos poblaciones de riesgo que tenemos que obligatoriamente cubrir. ¿Qué población de riesgo hablamos? Chicos entre 6 meses y 2 años se tiene que vacunar. embarazadas puerperio se tiene que vacunar. Mayores de 65 años tiene obligación de vacunarse y todos los pacientes de riesgo con enfermedad crónica llamada diabetes asma obesidad y inmunosuprimidos también la vacuna antigripal tiene que ser una obligación que le permitirá cubrir y evitar complicaciones de infecciones respiratorias. Últimas dos cortitas. La nueva cepa esta de la gripe está contemplada digamos la cubre esta nueva vacuna. La cepa H3 SN2 en esta vacuna trivalente de la vacuna antigripal también la cubre. Por consiguientes hay hay vacuna que cubre las cepas más frecuentes que sucedió en el hemisferio norte y también en nuestro país. Hay dosis suficiente. Muchas gracias. Nos permitieron entrar entramos con las cámaras estamos mostrándoles lo que a partir de mañana empezará a funcionar. Aquí en el hospital Garrahan también el Gutiérrez está preparando y acondicionando un sector especial porque sabemos los hospitales de niños son los que primero empiezan a sentir esta demanda. Estamos a las puertas del frío estamos a las puertas de lo que dicen será un brote inusual de los últimos años en cuanto a bronquiolitis y también de Yapa hablábamos de la influenza con esta nueva cepa y la gripe en la que todos estamos expuestos y también hay que implementar los recaudos entre otras cuestiones la vacunación. Bueno, Valeria